La Ciudad de México se convirtió por un día en Pejelandia. ¡Viva Andrés Manuel! Desde temprano por las calles abundaron los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Personas con banderas, gorras, camisetas, disfraces y hasta con los monitos del peje. Y bueno, dentro del color este 1 de diciembre no podía faltar la venta de diferentes tipos de objetos relacionados con Andrés Manuel López Obrador. Mi jefe, ¿cuánto cuesta el pejito? 150. ¿150? ¿Qué tanto se le ha vendido? Pues ahí vamos, ahí va, más o menos. Y ahorita sí se van a acabar primero Dios. Entonces, nosotros los fabricamos. El ambiente comenzó en el exterior de la Cámara de Diputados, pero tuvo su nivel más álgido en el Zócalo y en el Palacio Nacional. Yo no recuerdo en mis 28 años de vida, ni tampoco en el estudio de lo que hice de la historia cuando estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que hubiera una congregación popular con tal ánimo de fiesta en una plaza pública como lo hay ahora. La fiesta cultural, o el AMLO Fest, contó con más de 40 artistas sobre el escenario, para celebrar el inicio de la llamada Cuarta Transformación. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Cómo se merece! ¡Está con Obrador! Y finalmente llegó, lo que todos esperaban, ver a Andrés Manuel López Obrador. Unos han picado su imagen acompañándose de sindicatos, del ejército, asociaciones o sector empresarial. López Obrador lo hizo de los pueblos indígenas. Justamente el momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe el bastón de mando por parte de los pueblos indígenas. En su discurso, el presidente hizo los primeros 100 compromisos de su gobierno. Para que repasemos los 100 compromisos, uno por uno, que podamos saber si ya se han cumplido o siguen pendientes. Las altas expectativas se palpan entre la población. Un nivel de aceptación pocas veces visto en un político mexicano, que hoy comenzó una administración de seis años, bajo la promesa de no buscar la reelección. Envíados especiales, Victoria Alvarado y José Ibarra. Siempre en la noticia.